Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Ben Simmons en el punto de mira, pero de Dallas Mavericks. Dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo? ¿De Van For Three? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Hoy no hay NBA, hoy no hay mood del día ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en los Shorts, ni jornada, ni leches. Así que hoy traemos una de las grandes noticias de estos últimos días. Y es que Kevin Durant estaría harto, estaría cansadito ya, no solo yo creo de Kyrie Irving, sino más bien, ojo cuidado, de Ben Simmons. Vamos a repasar lo que ha hecho Ben Simmons en esta temporada. Vamos a repasar la información de Wojnarowski acerca de Kevin Durant y su sentir con Ben Simmons, Brooklyn Nets. Y si va a haber un traspaso o no de Ben Simmons durante la temporada. Ojo que a lo mejor va Ben Simmons en el paquete con Kyrie Irving o van separados. Vamos a ver, pero ya hay un equipo interesado en Ben Simmons. Y ese podría ser Dallas Mavericks de Bienvenidos a Hogwarts, Luka Doncic. Os lo voy a contar absolutamente todo en el vídeo de hoy, pero antes, y como sería, por supuesto ese traspaso, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. Y cómo lo puedes hacer, para eso está ahí la canasta, no lo hagas como vencimos, eso sí, eso sí, hay que meter un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además un buen like me viene muy bien para seguir creciendo, ya lo sabéis, me vienen bastante bien. Y la verdad es que también me viene muy bien que compartas este vídeo, que comentes todo lo que tú pienses abajo en el cajetín de comentarios. Miembros del canal, también al lado del botón suscribirse está el botón unirse. Y por supuesto redes sociales, Instagram, arroba Adri la fiebre, Twitter, arroba Van4Three. Y a ver si crecemos un poquito en TikTok, estoy subiendo allí los resúmenes del día, de la jornada del día, hoy no, porque no ha habido jornada, pero los resúmenes en un minuto solo. En un minuto te enteras de todo lo que ha pasado y lo mejor y lo más importante de la jornada NBA. Así que TikTok, Adri, Van4Three, NBA. Ah, dicho esto, como siempre digo por aquí, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos directamente a poner esto en grande, vámonos a hablar del traspaso, vámonos a hablar de Ben Simmons, vámonos a hablar de Brooklyn. Nets, ¿qué leches está pasando? Bueno, pues básicamente Wognarowski esta semana decía estas cositas, ¿veis? Estamos aquí viendo a Adrian Wognarowski hablando sobre la frustración de Kevin Durant, no solo con Kyrie Irving y con todo el drama que ha surgido alrededor de Kyrie Irving, la suspensión de Brooklyn Nets a Kyrie Irving y los mandamientos que tiene que hacer, etcétera, las condiciones. Ojo, por cierto, KitKat, paréntesis. Anoche Adam Silver se reunió con Kyrie Irving y parece que en buenos términos y terminaron con bastante positivismo esa reunión, así que pasito a pasito Kyrie Irving parece que va arreglando la situación. Cierro paréntesis, seguimos. Pues aquí Adrian Wognarowski está hablando sobre todo de Ben Simmons, de la frustración que tiene Kevin Durant con Ben Simmons. Es más, estas son sus palabras. Ben Simmons ha sido una fuente de frustración para Kevin Durant, para otros en los Nets hasta ahora, también para otros, ¿eh? Porque no ha podido quedarse en la cancha, porque es que básicamente se ha perdido cuatro partidos de los últimos diez, o sea, los primeros diez, básicamente. Ha jugado diez partidos Brooklyn Nets, se ha perdido cuatro, ¿no? Pero antes de eso, ha demostrado que está muy lejos, más allá, o sea, cuando ha estado jugando en esos seis partidos, muy lejos de volver a ser un jugador impactante. Hombre, a ver, las estadísticas de Ben Simmons en estos seis partidos que ha jugado, de los diez que ha jugado Brooklyn Nets, son cinco puntos por partido, ¿vale? Con creo que seis asistencias, cinco o seis asistencias por partido y también cinco o seis rebotes, o sea, cinco puntos, cinco rebotes, cinco asistencias, en ningún partido ha llegado a diez puntos en ese juego, en ningún partido ha llegado a diez puntos y en ningún partido, por ejemplo, ha llegado a diez asistencias. Y en ninguno, salvo en uno, ha llegado a diez rebotes. Por lo tanto, claro, dobles dígitos no llega a hacer en ningún momento. El señor Ben Simmons, en un equipo donde la verdad es que se le ha traído, o se le trajo para jugar defensa, está lento, oye, hace sus cositas, malo no es, sigue teniendo esa técnica defensiva, pero está lento en defensa, está lento en ataque, no anota, no tiene tiro, no asiste, o sea, y se pierde partidos. Por lo tanto, pues Kevin Durant está muy frustrado con la situación de Ben Simmons en el equipo. Eso para empezar, pero es que Son de Bení venía en estos días a decir que los Dallas Mavericks son un equipo a tener en cuenta para Ben Simmons. Ojo, cuidado con Son de Bení, que viene a decirnos, además Son de Bení, ahí lo tenéis, ese es el señor Son de Bení, NBA Insider de heavy.com, que Dallas Mavericks podía estar bastante interesado en la contratación o en un traspaso para hacerse con Ben Simmons. La primera pregunta está en el aire, por supuesto. ¿Tú ves a Ben Simmons al lado de Luka Doncic? Yo no. Pero, chico, pues ahí está, Dallas Mavericks, ¿no? Bien, pues desde Dallas Mavericks Latam, en la cuenta de Twitter, que podéis seguir, por supuesto, dicen, un periodista habló, Son de Bení, de Dallas como posible destino de Ben Simmons, y bueno, pues Twitter Mavericks enloqueció, evidentemente. Su nivel es muy bajo, pero es recuperable. Yo creo que también, en mi opinión, dicen aquí en esta cuenta, el probable, el problema es que su salud y su contrato son un problema importante, evidentemente, porque tiene un contrato muy largo, y ahora lo vais a ver cuando intentemos hacer el, y grande, el traspaso. ¿Por ti en Hardaway Jr. ver tan si una ronda futura lo harían? Ojo, los leo, pues yo también os leo abajo en comentarios, y aquí llega el momento de que nosotros hagamos ese traspaso. Vamos a intentar llevar a Ben Simmons hacia Dallas Mavericks. Vamos a poner a Dallas aquí, que es el primero que he visto, y vamos a ver si encontramos por aquí a Brooklyn Nets. Bien, perfecto, vamos, perfecto. Y, pues ya estáis viendo aquí que el contrato de Ben Simmons son 35,4 millonacos, ¿no? Por los próximos tres años. Lo traspasamos a los Mavericks. Y por este lado, claro, tú puedes decir, no, Dean Weedy no le van a dar Don Chisnada. Claro, sí, sí, Hardaway Jr. y Bertans sería, porque Christian Wood nada, Dorian Finney-Smith es vital, Dwight Powell como que no, Reggie Bullock tiene pinta que tampoco, es bastante vital, Maxi Kliber tampoco, Maja Balmaggi tampoco, Josh Green a lo mejor, pero solo son tres millones, no nos quita nada. Es que evidentemente es lo que es. O sea, es que no se puede hacer otro traspaso más que Tim Hardaway Jr. y Davis Bertans, que tampoco es que esté jugando. Eso más quizás a lo mejor una segunda ronda, ¿no? Futura, por ejemplo, de 2025. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver si esto funciona. Pues funciona muy bien, funciona muy bien. Este sería el traspaso, o sin ronda incluso, te digo, ¿eh? Claro, a ver, ¿qué gana aquí Brooklyn Nets? Es un cuatro tirador como Davis Bertans, bueno, ¿vale? Con un contrato largo y un poquito tóxico. Y un jugador interesante como tirador, como escolta, alero, al lado de Kevin Durant y de Kyrie Irving. Yo creo que Tim Hardaway Jr. puede estar bastante bien, junto con Royce O'Neal en las alas, ¿no? En las alas. Yo creo que puede estar bien. Ahí, perfecto. Yo creo que sí. 19 millones, tres próximos años. Bueno, puede estar bien. Te lo aseguras más allá también de Kyrie Irving, porque Kyrie Irving va a salir en el verano. Eso está clarísimo, que va a salir a la agencia libre. Bueno, tienes ahí a un jugador como Tim Hardaway Jr. en el escolta, que puede ser bastante interesante, repito, para juntar al lado de Kevin Durant por sus tiros abiertos, etcétera. Ahora bien, ¿qué gana Dallas Mavericks? Ben Simmons a cambio de... ¿Tiene recambio para Tim Hardaway Jr.? Bueno, yo creo que con Spencer Dinkwidi y con Reggie Bullock van sobraos, ¿no? Como tiradores, escoltas, yo creo que van sobraos ahí, en ese apartado. Sí que es cierto que Tim Hardaway Jr. ha sido importante en la consecución de estos playoffs de los últimos años, pero, bueno, es traspasable, ¿no? Si quieres conseguir otra cosa, tienes recambio para Tim Hardaway Jr. Y Devis Bertans, pues también, porque tienes a Christian Wood ahora en ese papel, tienes a Maxi Kliba y como que también como que te sobra un poquito Devis Bertans, ¿no? Por lo tanto, oye, cuidado, ganas a Ben Simmons. Claro, ¿qué ganas? Es que ganas un Luka Doncic sin tiro. Es que no, no, el balón lo va a tener todo el rato Luka Doncic. Yo no sé si aquí podrían llegar a la situación en la que, claro, jugaría de pivot Christian Wood o Jabal Magui, aunque yo pondría a Christian Wood. En este caso, para mí, yo pondría a Christian Wood. De cuatro pondría a Ben Simmons, pero que al final el que jugaría abierto sería a Christian Wood, el que jugaría más de cuatro sería a Christian Wood y el que jugaría más de cinco por dentro sería a Ben Simmons. Bueno, quizás por ahí tienes una situación. Luego tienes a Maxi Kliba, a Bullock, cual que quieras poner, de tres, Dean Weedy y el señor Luka Doncic. A ver, lo que sí que ibas a ganar sería dos jugadores altos que podrían jugar de base, ¿no? También cuando descansara Luka Doncic, los minutos de descanso, pues en vez de dárselos a campazo, a lo mejor se los puede dar a Ben Simmons como base organizador del equipo, pero por ahí ya el spacing sería mucho peor. No lo sé, sinceramente, Dallas Mavericks está hecho y está formado y está básicamente entrenado por Jason Gidd en una, en un small ball. O sea, en la temporada pasada, fíjate, fijaros, jugaron con Maxi Kliba de 5, Maxi Kliba de pivot abierto, con Bertans incluso de 4. Ahora han traído a Yavan Magui porque necesitaban esa presencia interior, pero sí que es cierto que en muchas fases de los encuentros al final el que juega de 5 es Christian Wood y abierto, juegan 5 abiertos y todos pudiendo tirar de 3. El problema de traer a Ben Simmons es que, pues ya ahí tendrías un jugador al que le iban a flotar, un jugador al que no iba a tener espacios y un jugador al que seguramente la vida más fácil a Luka Doncic no se la iba a hacer porque Luka lo que necesita son tiradores alrededor. Pero, sí que puede ser interesante ya que tienes jugadores que puedan sustituir perfectamente a D. Hardaway Jr. y Davis Bertans prácticamente que ni cuenta o también tienes jugadores que pueden sustituirle, o sea, no estás perdiendo gran cosa por intentarlo, ¿no? Por, oye, esa defensa sobre todo que puede llegar a ser élite de Ben Simmons en los playoffs cuando tal, pues no tienes que, necesitas un defensor y sí que es cierto que ahí están poniendo a Maxi Kliba, están poniendo a Dorian Finismith, pero tener a Ben Simmons la verdad es que pues estaría muy bien defendiendo a los bases rivales, ahogándolos y también pudiendo defender a otros grandes jugadores en el poste y así quitándole un poquito de caña, ¿no? y de trabajo a Finismith sobre todo en el puesto de Alero que luego tiene que tirar los triples y meterlos desde la esquina y también a Maxi Kliba que se estaba comiendo todos los papelones, ¿no? por lo tanto ahí quizás en ese aspecto defensivo sí que puedan ganar y luego en el aspecto ofensivo bueno, pues es un jugador que en contraataque va a jugar bien pero el que en estático pues sí va a tener más problemas. ¿Jason Kidd puede llevar a Ben Simmons? Pues ojo, a lo mejor Jason Kidd sí que puede llevar a Ben Simmons. Así que, este es el traspaso, tú lo harías, no lo harías si fueras Brooklyn y si fueras Dallas Mavericks abajo en comentarios directamente me pongo ya con la miniatura y me pongo ya a despedirme, espero que le hayáis dado un buen like que ha estado ahí abajo, dale like, en Instagram arrobaadrilafiebre twitter arrobabanfor3 para más contenido también en TikTok con Adribanfor3 en NBA comparte este vídeo y os quiero un montón, os quiero un montón, hoy no he visto NBA pero hemos querido hacer un poquito este jueguito, traspaso sí, traspaso no, abajo en comentarios, venga, nos vemos mañana en un nuevo vídeo por supuesto con una nueva jornada de la NBA, hasta luego triplistas. ¡Gracias! 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 3.2 3.2 3.2 3.2